Abramos la Biblia en el libro de Éxodo En la última ocasión iniciamos el estudio del capítulo número 3 Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Éxodo capítulo 3 Dice la palabra de Dios del versículo 2 en adelante Estando allí El ángel del Señor Se le apareció entre las llamas De una zarza ardiente Moisés notó que la zarza Estaba envuelta en llamas Pero que no se consumía Así que pensó Que increíble Voy a ver por qué no se consume la zarza Cuando el Señor vio que Moisés Se acercaba a mirar Lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés Aquí me tienes Respondió No te acerques más Le dijo Dios Quítate las sandalias Porque estás pisando tierra santa Yo soy el Dios de tu padre Soy el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Al oír esto Moisés se cubrió el rostro Pues tuvo miedo De mirar A Dios Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos Por favor hermanos En la última ocasión Cubrimos el primer versículo De este capítulo Donde se nos dice Que Moisés Apacentando el rebaño De Getro Su suegro Había llegado hasta Ored La montaña de Dios Es interesante Que esta montaña Donde El Señor Ha hablado a Moisés Y donde posteriormente También entregará Las Tablas de la ley Recibe en el libro de Éxodo Dos nombres Usted puede notar Que aquí en el versículo Uno Recibe el nombre De Oreb Pero más adelante Vamos a encontrar Que También Recibe el nombre De Sinaí Ahora Eso no es toda La complicación La otra complicación Es que No se sabe Exactamente Cuál es el monte En el cual El Señor Estaba hablando Aquí a Moisés Que También es El lugar Donde Como ya dije Él entregó La ley A su pueblo Y digo Que No se sabía Exactamente El lugar Donde Esto ocurrió Porque Este libro De Éxodo Es un libro Que terminó De ser Redactado Después del exilio A Babilonia Y después de Haber pasado Algunos siglos Entre el Éxodo Y el exilio A Babilonia Y el regreso Más bien De Babilonia Ya la gente No sabía Donde quedaba El monte Donde Dios Había entregado Su ley O donde había Hablado a Dios O lo que aquí Se llama La montaña De Dios Y aunque No es fácil Notarlo Porque uno Tiene que tener Mucha atención Y también Se necesita Tener un mapa Pero Si uno Se toma Ese cuidado Uno puede Descubrir Que el libro De Éxodo Solamente El libro De Éxodo Ubica En tres Lugares Diferentes La montaña De Dios Y como digo A veces Llamándola Horeb A veces Llamándola Sinaí Entonces uno Se podría Preguntar A que se debe Que El mismo Libro Que es Éxodo Ubica Geográficamente En tres lugares Diferentes El monte De Dios Y a que se debe Que por rato Se le llama Horeb Por rato Se le llama Sinaí Y cual es En realidad El verdadero Nombre O cual De los tres Lugares Geográficos Que menciona Éxodo Porque fuera De Éxodo Hay otras Ubicaciones Pero como Estamos en Éxodo Dentro de Éxodo Cual de las tres Ubicaciones Es la auténtica En realidad No se puede Decir hermanos No se puede Simplemente No se sabe Cual Era la ubicación Exacta De El monte De Dios Y en cuanto Al nombre Esto se explica Esto se explica Es decir El hecho De que haya Tres ubicaciones Distintas Y el hecho De que haya Dos nombres Diferentes Se explica Por lo que yo dije En la introducción Al estudio De Éxodo Cuando expliqué Como Éxodo En realidad No es la obra De una sola persona Claro Uno sabe Que la tradición Y ahí lo dice La Biblia No que Primer libro O perdón Segundo libro De Moisés Éxodo Pero como yo Lo expliqué En la introducción Los libros De la Biblia Originalmente No tenían Título Los títulos Fueron otorgados Siglos después De ser escritos Aquellos que Tienen acceso Al internet Y que son Un poquito Curiosos Ustedes pueden Hacer una Una prueba Y es que Vaya usted A consultar Los manuscritos Originales En el país No hay ningún Manuscrito Original Todos se encuentran En Europa En los Estados Unidos En Canadá Hay algunos También En Egipto En el Vaticano También hay Manuscritos Importantes Pero quiero decirle Que hace un tiempo Se colocó Por primera vez En el internet Uno de los Más Importantes Manuscritos Que existen Que es el que se llama El manuscrito Sinaítico Y ese usted lo puede Encontrar En internet Y no solamente Lo puede encontrar Sino que lo puede Ojear E incluso Usted puede Decidir El ángulo De la luz Que quiere tener Para poderlo leer Si quiere que la luz Sea de arriba De un lado O que sea Posterior Entonces Usted tiene que poner En su buscador De internet Lo que diga Codex Con X Al final Porque está en latín Codex Sinaíticus Eso es lo que tiene que poner Son dos palabras Diferentes ¿No? Codex Sinaíticus Y entonces Le va a llevar Al sitio Y entonces Usted ahí Puede verificar Lo que Es el código Sinaítico Pero lo que le quiero decir Es esto En algún lugar De la pantalla Me parece que es A la derecha Usted ahí va a encontrar Que está la lista De los libros Entonces Usted puede Darle click Por ejemplo Al libro de Éxodo O Génesis Levítico El que usted quiera ver Y entonces Le va a abrir Ese libro Entonces lo que usted Tiene que hacer Es buscar El primer capítulo Pero Lo que quiero que haga Es esto Note Que Todos esos libros No tienen título No tienen título Porque así eran Los manuscritos Entonces Que esto Se llama Éxodo En realidad Eso obedece Eso obedece Hermano A un periodo Muy posterior Cuando estudiamos El libro de Éxodo O dimos la introducción Yo le expliqué Que el nombre De este libro Al cual nosotros Llamamos Éxodo Los judíos Los judíos Le dan el nombre De estos son Los nombres ¿Cómo se llama Este libro Para los judíos? Se llama Estos son Los nombres Claro Yo lo estoy diciendo En español Pero ellos lo dicen Pero ellos lo dicen En hebreo ¿Y por qué se llama Estos son los nombres? Porque esas son Las primeras palabras Con las que comienza El libro de Éxodo Siglo después Es cuando ya se le dio El nombre De Éxodo Éxodo es una palabra Griega Que significa salida Estamos hablando Allí ya De la septuaginta Estamos hablando Ya de una época Muy posterior Y todavía Más posterior Es cuando Decidió Decir Que el libro Había sido escrito Por Moisés Como he explicado Otras veces No se le puso Que era un libro De Moisés Con el propósito De engañar A la gente Y que un grupo De conspiradores Dijeron Pongámosle Moisés Para engañar A toda la gente Y crean Que esto Moisés Lo escribió No era esa La intención Sino que Era algo Que ellos Hacían muy comúnmente Y lo que buscaban Era que Al utilizar El nombre De Moisés Lo que hacían Era darle Valor A este libro Que se le tomara Muy en serio Ahora Usted podrá Decirme Bueno Y entonces ¿Por qué No de una vez Para darle valor Porque no decían Esta es palabra De Dios Porque ellos No sabían Que era palabra De Dios En ese momento Eso Acuérdense Que el canon Del antiguo Testamento Se definió En el año Doscientos Después De Cristo Eso es Interesante Que Fíjese Primero se definió El canon Del nuevo Testamento Que se hizo Relativamente Rápido Se definió Rápidamente Pero Definir el canon Del antiguo Testamento Eso tomó Siglos Herman Precisamente Los judíos Se vieron Uno de los elementos Que los movió A definir Que libros Serán sagrados Y cuáles No Del antiguo Testamento Fue el hecho Que los cristianos Ya habían Definido Que eran Para ellos Las escrituras Sagradas Del nuevo Testamento Hasta allí Es donde Ellos Se dan cuenta Que esto Era palabra De Dios Lo que sucede Es que En Los cinco Libros Que nosotros Llamamos El Pentateuco Se sabe Que a lo largo De ellos Hay cuatro Narraciones Que se han Juntado Cada una De esas Narraciones Tiene su propio Vocabulario Su propia Teología Tiene sus Propias Versiones De las Cosas Dice que Estando Allí En el Monte De Dios El Ángel Del Señor Se le Apareció Entre las Llamas De una Zarza Ardiente El Versículo Hermanos Es rico En mucho Contenido Porque En primer Lugar Usted Puede Notar Que Por Primera Vez Se está Utilizando Ahí El Nombre De Dios Yo estoy Utilizando La nueva Versión Internacional Y si Usted Tiene Una Nueva Versión Internacional Usted Puede Ver Que Ahí La Palabra Señor Está En Mayúscula Eso Significa Que Ahí Ya Se Está Utilizando El Nombre Que Dios Va A Revelarle A Moisés La Revelación Va A Venir Hasta En El Versículo 14 14 Pero Aparece Ya En El Versículo 2 Y También Aparece En El Versículo 4 Donde Está La Palabra Señor En La Reina Valera Diría Jehová Pero Cuando Lleguemos Al Versículo 14 Vamos A Explicar De Donde Es Que Apareció Esa Palabra Jehová Y Por Qué En Las Traducciones Un Poquito Más Responsables Con El Texto Ya No Dice Jehová Sino Que Dice Señor Pero Eso Lo Vamos A Explicar Al Llegar Al Versículo 14 Por Ahora Solo Quiero Hacerle Ver Que Ya Se Está Utilizando El Nombre De Señor Aunque Teóricamente En Este Momento No Le Ha sido Revelado Moisés Será Hasta En El Versículo 14 El Segundo Elemento Que Llama La Atención Es Que Dice Que Lo Que Se Le Apareció A Moisés Es El Ángel Del Señor Usted Usted Sabe Que Ángel También Significa Mensajero Y Eso Sucede Tanto En El Hebreo Como En El Griego La Misma Palabra Que Significa Mensajero Significa Ángel Entonces Dice Que Lo Que Se Le Apareció Moisés Es El Ángel Del Señor O El Mensajero Del Señor Llama La Atención El Hecho Bueno Quiero También Decirle Que Esta Es La Primera Vez En Éxodo Que Se Menciona Al Ángel Del Señor El El Cuál Aparecerá Varias Veces A Lo Largo De Este Libro Pero Cuando Uno Lee Este Versículo Dos Uno Comprende Que Si Es El Ángel Del Señor O El Mensajero Del Señor Entonces Significa Que Es Alguien Diferente Al Señor Pero De Manera Inmediata Ese Ángel O Mensajero Del Señor Comienza A Hablar Pero Cuando Habla Es El Señor El Que Está Hablando Uno Se Queda Con La Pregunta Bueno Que Era Eso Era Un Ángel Un Mensajero Del Señor O Era El Señor La Respuesta Es Las Dos Cosas Son Verdaderas Porque El Ángel Del Señor Ahora Hay Muchos Teólogos Que Concuerdan No Todos Pero Muchos Concuerdan Con El Hecho Que El Ángel Del Señor No Es Otro Que La Persona De Nuestro Señor Jesucristo Entonces Como Hijo De Dios Él Es El Ángel Del Señor Es El Mensajero Del Señor Pero Como Él Es Dios Por Eso Él Puede Hablar Como Dios Porque Él Es Dios En Otras Palabras Quien Se Le Presentó A Moisés Acá Es El Señor Jesús Por Supuesto Él Aquí Todavía No Está Encarnado Aquí Faltan Varios Milenios Todavía Para Que El Señor Jesús Se Encarne Precisamente Porque Él No Tiene Cuerpo En Este Momento Es Que Dice Que Lo Vio Entre Las Llamas De Una Zarza Ardiente En La Biblia Siempre El Fuego Es Uno De Los Símbolos De Dios Porque El Señor No Se Le Apareció A Moisés De Una Manera Directa Porque El Ser Humano No Puede Ver La Totalidad De Dios La Plenitud De Dios Porque Como La Escritura Lo Dice Que No Hay Ser Humano Que Vea Dios Y Que Luego Viva Y No Porque La Presencia De Dios Sea Destructiva Sino Que Porque Dios Es Tan Infinito Que Nosotros No Podemos Tenerlo Todo A Él O Comprenderlo Todo Precisamente De eso Se trata Aquí El Pasaje Como Ya Lo Vamos A Ver Que De Dios No Podemos Saberlo Todo Hay Cosas Que Si Otras Que No Porque El Ser Humano Que Llegue A Visualizar A Dios En Su Plenitud Ese Ser Humano Está Muerto Ya Por Eso Es Que Dios Utiliza Aquí La Zarza Ardiente Ahora Continúa El Versículo Dos Y Dice Moisés Notó Que La Zarza Estaba Envuelta En Llamas Pero No Se Consumía Así Que Pensó Que Increíble Voy A Ver Por Que No Se Consume La Zarza En El Desierto Hermanos No Hay Fuego Y Como Es Desierto Moisés Sabía Que Kilómetros Y Kilómetros A La Redonda No Había Ningún Ser Humano El Único Fuego Que Se Podía Encontrar En El Desierto Era El Que Un Hombre Encendiera Por ejemplo Para Cocinar La Comida Pero No Habían Bosques Que Se Pudieran Incendiar Porque En El Desierto No Hay Bosques La Zarza No Era Nada Más Que Un Arbusto Espinudo De Pero Entonces Moisés Que ya Tenía 40 Años De Vivir En Esas Regiones Él Sabía Que Fuego No Podía Ver Pero Cuando Él Ve Esta Zarza Que Está Envuelta En Llamas O sea Solo Eso Solo Ese Hecho Era Ya Extraño Eso No Tenía Una Explicación Pero Más Extraño Aún Era Que Aunque La Llama Era Grande Y Fuerte Porque Dice Que Envolvía La Zarza La Zarza No Se Consumía Es decir No Se Quemaba Eso Llamó Todavía Más La Atención De Moisés Y Por Eso Él Dijo Que Increíble Voy A ver Por Que No Se Consume La Zarza Moisés Hizo Lo Que Cualquiera De Nosotros Hubiéramos Hecho Claro Como Lo Dije La Vez Pasada Como En Nuestro País No Hay Desierto Entonces Nosotros No Tenemos Idea De Lo Que Es El Desierto Si Usted Va Por La Calle O Va Por El Campo En Nuestro País Y Encuentra Que Hay Maleza Que Se Está Quemando Inmediatamente Usted Piensa Alguien Le dio Fuego A Esto Alguien Tiró Un Cigarro O Alguien Está Quemando Basura O Algo Acá Eso Pensamos Pero En El Desierto Donde No Comprendiéramos Esa Realidad Y Viésemos Lo Que Moisés Vio Haríamos Lo Que Él Hizo Acercarnos Con Curiosidad Como Él Dijo Voy A Ver Por Que No Se Consume La Zarza Por Que Tiene Llama Pero No Se Consume Ahora Aquí Hay Otro Elemento Que Quizá Usted Ya Lo Notó Quizá Con La Primera Lectura Que Hicimos Lo Notó Y Es Que Usted Recibir Que Moisés Ahí No Está Pensando En Dios Él Está Lejísimos En Ese Momento De Relacionar Lo Que Está Viendo Con Una Manifestación Divina Como Realmente Es Es decir Moisés No Imagina De Que Se Trata Lo Cual Significa Que Moisés No Estaba Esperando Que Dios Le Hablara Moisés No Estaba Esperando Que Dios Fuera A Manifestarse Con Él O A Él Esa 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 Impresión Que Da Entonces Él Aquí Se Está Acercando Como Un Fenómeno Natural No Sé Cómo Él Lo Entendió O Sobrenatural Pero Menos Divino Y La Curiosidad Lo Lleva A A Acercarse Pero Cuando Se Va Acercando Dice El Versículo 4 Cuando El Señor Vio Que Moisés Se Acercaba A Mirar Lo Llamó Desde La Zarza Moisés Moisés Dios Ahora Está Hablando Dios Ahora Está Hablando Pero Usted Dirá Bueno Y Que Hablo Y Que Pero Ubiquémonos Hermanos En En Lo Que Está Sucediendo La Última Persona A Quien Dios Le Hablado Había Sido A Jacob Porque Recuerde Que A José Hijo De Jacob No Vimos En Génesis Que Hubiese Ningún Momento En Que Dios Le Hablara Directamente A José A Jacob Fue Al Último Hombre A Quien Dios Le Hablado Pero Como Pablo Dice En su Carta A Los Gálatas Cuatrocientos Treinta Años Después Es Cuando Dios Le Habla Aquí A Moisés Cuatrocientos Treinta Años Después Dios Vuelve A Hablar Y Ahora Ya No Va A Dejar De Hablar Sino Que Él Lleva Ahora El Control De Todas Las Cosas Él Es El Personaje Central Y Uno Diría ¿Por qué Dios Había guardado Silencio Por tantos Siglos Por Cuatrocientos Treinta Años Según Dice Pablo ¿Por qué Dios Había Guardado Silencio? No sé Si lo Recordará Pero Cuando Cubrimos Génesis Dios Le dijo Abraham Que Su Descendencia Sería Esclava Por Cuatrocientos Años En Egipto Y En Esa Ocación Explicamos Qué Era Lo Que Dios Estaba Esperando Y Por Qué Lo Llevaba A Egipto Mencionamos Aspectos Como La Separación El Crecimiento Numérico El Que Llegaran A Ser Una Nación Y El Que Se Crearan Las Condiciones Para Que Dios Pudiera Demostrar Quién Es Él ¿Qué Era Lo Que Dios Había Estado Aguardando Lo Que Dios Había Estado Aguardando No Era El Caer En La Cuenta De Lo Que Le Sucedía A Su Pueblo Si Eso Dios Ya Lo Sabía De Antemano Se Lo Dijo Abraham Cuando Apenas Tenía Un Solo Hijo Yo Ya Sabía Que Iba A Ocurrir Esto No Era Que Dios Esperara Algo De Parte De Él Estaba Esperando Que Fuera Israel Quien Llegara A Hacer Lo Que Él Quería Que Fuese Cuando Nosotros Nos Preguntamos ¿Por qué Dios No Me Habla ¿Por qué Dios No Me Responde Porque Usted Sabe Que Y Creo Que Todos Hemos Tenido La Experiencia En Nuestra Vida Cristiana Que Le Hemos Dicho Le Hemos Hecho Preguntas A Dios Y Le Hemos Dicho Señor Ante Esto ¿Qué? Y En Algún Momento Viene Dios Y Nos Responde De Una U Otra Manera Nos Habla Y Nos Tenemos La Seguridad Que Dios Nos Ha Hablado Pero También Usted Sabe Que Hay Momentos En Que Le Preguntamos A Dios Y Dios No Responde Y Pasa El Tiempo Y Usted Continúa Preguntando Y Dios No Responde Hasta Que Llega Un Momento En Que Uno Comprende Que Dios No Va Responder Lo Cual No Significa Que No Vayamos A Comprender Cuando Pase El Tiempo Cuando Pasen Los Años Los Mimos Hechos Nos Harán Comprender Por Que Dios Guardó Silencio Cuando Le Preguntamos A La Pregunta Por Que Dios Calla A veces O Por Que Tarda En Hablarnos La Respuesta Es Porque Nosotros No Estamos Preparados Para Que Nos Diga La Siguiente Palabra No Es Que Él Este Tardando Somos Nosotros Los Que Estamos Tardando Para Llegar A Reunir Aquellas Condiciones Cuando Entonces Dios Podrá Decir Bueno Listos Vamos Con La Siguiente Etapa Pero Ahora Dios Ha Roto El Silencio Y Está Diciendo Moisés 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 Debió Haberse Sorprendido Al Escuchar Una Voz Pero Aún Más Porque Esa Voz Mencionaba Su Nombre Y Moisés A pesar De su Asombro Responde Y le Dice Aquí Me Tienes Fíjense Que es Interesante Que En el Hebreo Literalmente Lo que Dice Es Mírame Cuando Dios Le Dice Moisés 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 Responde Mírame No se Traduce Así Porque Nosotros Nos Quedaríamos En la Luna Porque Lo que Quería Decir Era De la Manera Como Está Traducido Aquí Estoy O Estoy A la Orden Eso Es lo Que Significa La Expresión Mírame Pero En realidad Eso Es lo Que Moisés Dijo Mírame Te Viene El Versículo 5 Y Dios Le Dice No Te Acérques Más Le Dijo Dios O sea Porque Moisés Allá Iba Curioso Él Quería Ver La zarza No Sabemos Que Tan Cerca Él Llegaría No Iba A Meter La Mano Para Si Era Fuego De Verdad Pero Se Estaba A La Zarza Y Dice Moisés Moisés No Te Acérques Más Cuando Dios Le Dice No Te Acérquen Más Lo Que Dios Le Está Diciendo Es No Trates De Investigar Llevado Por Una Curiosidad Humana Lo Que Es Divino Y Por Eso Yo Le Decía Así Un Momento Que Hay Cosas Que Dios Revela Pero Hay Cosas Que No Hay Cosas Que De Dios Se Pueden Conocer Pero Otras Que No Podemos Acercarnos A Dios Pero No Tanto Porque Entonces Él Dice No Te Acérques Más Pero Note En El Mimo Versículo 5 Después Que Le Dicho No Te Acérques Más Le Dice Quítate Las Sandalias Porque Estás Pisando Tierra Santa Esto De Quitarse Las Sandalias Muchos Lo Han Interpretado Mal Y Han Pensado En Que La Razón De Quitarse Las Sandalias Era Porque Las Sandalias De Moisés Estaban Sucias Llenas De Tierra Y Que Como Ahora Estaba En Tierra Santa Él Iba Profanar Esa Tierra Santa Con Sus Zapatos O Sandalias Sucias Pero En Realidad Ese No Es El Sentido Porque Sabe Algo Los Pies De Moisés Estaban Tan Sucios Como Sus Sandalias Porque Porque En Esa 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 Época El Calzado No Tenía El Propósito Que Tiene Ahora El Propósito Del Calzado Hoy En Día Es Hermanos Que Precisamente Nos Guarda De El Polvo A veces Hasta Del Agua Verde En Estos Días De Invierno Si no Nos Mojáramos Bien Los Pies Pero En Esta Época El Propósito Del Calzado Era Solamente Permitir A Las Personas Caminar Proteger Sus Pies No Era Guardarlos Del Polvo Y Por Eso A Mi Me Gusta Como Traduce Aquí Cuando Dice Sandalias Y Usted Sabe Que Una Sandalia No Es Para Proteger Del Polvo Si Uno Piensa Tenía Que Quitarse Las Sandalias Para No Ensuciar La Tierra Santa Hermano Quizás Andaba Más Arena Moisés En Los Pies Que En Las Sandalias Entonces Que Es Lo Que Dios En Realidad Quiere Porque Note No Es Que Dios Le Quiera Decir A Moisés Mira Esta Es Tierra Santa Como Es Que Te Estás Pateando Ahí Para Afuera Para Afuera No Ese es el propósito Porque No Le Dice Que Se Vaya Lo Que Le Pide Es Que Se Quite Las Sandalias Pero Por Qué Razón Por Limpieza No Porque Los Pies De Moisés Estaban Terribles Si Allí Había Caminado Recuerda Que Estás Del Otro Dado Del Desierto Kilómetros Y Kilómetros Con Las Ovejas Y Llevabas A ver Cuántos Días Sin Bañarse Ya Explicamos Esa era la Vida En el Desierto Qué Es lo Que Dios Quiere Como Es Tierra Santa Dios Lo Que Quiere Es Que Se Quite Las Sandalias Para Qué Para Que Moisés Pueda Tener Contacto Con La Tierra Santa Es decir Dios Le Está Diciendo Mira Este Es Un Lugar Santo Quítate Las Sandalias Para Que Entres En Contacto Con Los Santos Y Recuérdese Que El Altar Era Santo Después Posteriormente Cuando Será Erigido El Tabernáculo Y Después El Templo Pero El Altar Era Santo Y La Ley Lo Que Decía Era Que Cualquier Cosa Que Tocara El Altar Quedaba Santo Entonces Cuando Dios Invita A Moisés Quítate Las Sandalias Porque La Tierra En Que Estás Es Santa Lo Tierra Santa Para Que Él Sea Santificado Si No Las Sandalias Hubieran Sido Las Santas Y Él Hubiera Quedado Igual Esa 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 No Es Secreto Pero Casi Nadie Repara Pero Guárdeselo Usted Porque No Lo Va Oír Frecuentemente Los Sacerdotes Tanto En El Tabernáculo Como En El Templo Ejercían Su Ministerio Descalzos No Usaban Zapatos Ni Sandalias Nada Era Descalzos Pero Vea usted Cualquier Diccionario Cualquier Libro En Donde Estén Las Vestiduras Sacerdotales Y va A ver Que Siempre Les Ponen Zapato O Sandalias Incluso Es la idea Que uno Tiene Pero usted Tenía La idea No Que Si el Sacerdote Se vestía Con tanta Gloria Como dice El libro De Éxodo Como es que Iba a andar Descalzo Pero descalzos Andaban Se ponían Los zapatos Cuando terminaban De ministrar Porque Se los Quitaban Porque El Templo O El Tabernáculo Era Santo Entonces La idea Era que Ellos Se Contagiaban De la Santidad Lo que Quiero Que Ve Ahora Es Parece Contradictorio Pero No lo Es Porque Por un Lado Moisés Se está Acercando Y Dios Le dice Momento Moisés Moisés Fíjese Que El Hecho Que El Nombre De Moisés Se Diga Dos Veces Eso Ha Creado Una Gran Controversia Que Por Que Le Dice Dos Veces Pero Hay Algunos Expertos Que Creen Y Su Servidor Cree Eso También Que Dios Se lo Menciona Dos Veces Porque Ya Moisés Estaba Acercando Demasiado Entonces Le dice Moisés Moisés No te Acerques Más Se lo Hice Dos Veces Porque Le Llamas De Momento Hasta Ahí Y Hasta Ahí Se Queda Pero Ya Que Él Está Quieto Ahora Le Dice Quítate Las Sandalias Porque Esta Tierra En Que Estás Es Santa Para Que Moisés Pudiese Ser Santificado Participar De La Santidad De Esa Tierra Del Monte De Dios Y De La Presencia De Aquel Que Está En Forma Como De Llama En Una Zarza Que Arde Pero Que No Se Consume Pero Que Es El Ángel El Mensajero Del Señor El Hijo De Dios Dios El Señor Que Está Hablando Con Él Por Un Lado Le Pone Límite Pero Por El Otro Lo Invita A Que Sea Parte De Eso Por Eso Es Que La Nueva Versión Internacional No Traduce Tierra Sagrada Sino Que La Traduce Como Santa Porque Sagrado En Español A Nosotros Nos Da La Idea Que Es Algo Que No Se Puede Tocar Entonces Mire Esto Es Sagrado Entonces Uno Hasta Se Aleja Porque Es Sagrado Pero Si usted Lee Que Ahí En La Biblia Dice Santa Biblia Usted La Agarra Esa es otra Curiosidad También Que Se La Comparto Si No Nunca Se La Voy A Decir Y No Sé Si Usted Lo Ha Notado Que Las Biblias Católicas Romanas Siempre Llevan El Título De Sagrada Biblia Y Las Evangélicas Mire La Pasta Dice Santa Biblia Podría Parecer Hermano Una Curiosidad Pero Hay Una Razón De Fondo Porque El Católico La Biblia Le Llama Sagrada Y Porque El Evangélico Le Llama Santa Porque Sagrado Y Sobre Todo Para El Católico Romano Es Algo Que No Se Puede Tocar Que Es Bendito Como Esa La Idea Históricamente No Ustedes Saben Que La Iglesia Católica Yo Escuchaba Hace Poco En Una Radio Secular Pero Había Un Sacerdote Y Él Estaba Diciendo Por lo Que Decía Entiendo Que Ya Era Un Sacerdote De Edad Pero Estaba Diciendo Que Cuando Él Era Joven Y Había Una Persona Que Quería Leer La Biblia Tenía Que Ir A Pedir Permiso A La Iglesia Y El Sacerdote Tenía Que Tramitarle Un Permiso Por Escrito Pero Lo Mimo Es Acá No Se Le Da El Nombre De Tierra Sagrada O Terreno Sagrado Sino Que Tierra Santa Porque Esa Esa Idea Que Dios está Manejando Quítate Las Sandalias Siéntelo Moisés Que Se Te Contagie La Santidad Porque A Partir De Ahora Porque Recuerda Que Significa Santo En El Hebreo Como También Después En El Guiego Lo Que Significa Santo Es Apartado Le Está Diciendo Dios Mira Este Es Un Lugar Apartado Aquí Es Otra Dimensión Aquí Está El Ángel Del Señor Aquí Está Zarsas Que Arden Y No Se Consumen Así Que Esto Es Santo Entra Moisés No Te Acerques Mucho Pero Entra Quítate Las Sandalias Porque Esta Será La Dimensión Nueva En La Cual Tú Te Vas A Mover A Partir De Este Dio Es Una Invitación Ahora Lo Que Le Decía Es Que Parece Una Contradicción Porque Mientras Le Invita A Que Participe De La Santidad También Le Pone Un Límite No Te Acerques Más Que Significa Eso Que Hay Cosas Hermanos De Dios A las Cuales Nosotros No Debemos Acercarnos Como Moisés Lo Estaba Haciendo Con La Zarsa Por Curiosidad Intelectual Si Yo Me Acerco A La Biblia Por Una Curiosidad Intelectual O Yo Quiero Pruebas Hoy Se Le Está Dando Mucho Énfasis A Eso Que Pruebas Que Jesús Existió Pruebas Que Jesús Resucitó Pruebas Que La Biblia No Tiene Errores Y El Mundo Ahí Está Pruebas 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 Quieren Agarrarla Con Microscopio Quieren Pruebas Científicas Que Es La Palabra De Dios Esa No Es La Manera De Acercarse A La Palabra Yo No Quiero Pruebas Que Jesús Resucitó Porque La Fe Me Basta Para Creer Que Él Ha Resucitado Eso No Es Cerrar Los Ojos A La Evidencia Yo Sé Que Hay Evidencia Pero Yo No Estoy Interesado No Me Preocupa Hay Libros Excelentes Hermanos Que Bueno Hay Un Libro Clásico Que Se Llama Evidencia Que Exige Un Veredicto Es Eso Un Libro De Evidencias Científicas Antropológicas Históricas Arqueológicas De La Veracidad De Una Serie De Verdades De La Biblia Como Le digo Es Un Clásico Tomo Uno Y Posteriormente Publicó El Tomo Dos Se Llama Nuevas Evidencias Que Exigen Un Veredicto Pero Esos Libros Yo No Los Tengo Hermano Y Ni Los He Leído Y Ni Me Lo Voy A Regalar Porque No Me Interesa O No Digo Hermano De Que Lo Que Hay Dices Mentira No Son Eso Son Evidencias Pero Yo No Quiero Acercarme A Dios Sobre La Base De Las Pruebas Sino Que Yo Quiero Acercarme A Él Por La Fe Porque Si Lo Voy A Hacer Por Las Evidencias Entonces Para ¿Para qué Sirve La Fe Yo No Quiero Ser Un Convencido De La Fe No Quiero Que Me Convenzan Que Jesús Resucitó No Quiero Que Me Convenzan Que Existió Un Personaje Llamado Jesús No Quiero Ser Convencido Quiero Ser Convertido Por La Fe Entonces Cuando Hablábamos En la Introducción Que Yo Le Hablaba De Las Cuatro Tradiciones O Redacciones De Génesis Exo De Levítico Números Y De Euteronomio Yo Le Decía Que Habían Datos Duplicados Versiones Diferentes Fíjese Que No Se Si Se Lo Voy A Compartir Más Adelante Pero Éxodo Recoge Dos Llamamientos De Moisés Tradicionalmente Nosotros Consideramos Que El Capítulo 3 El Que Estamos Leyendo Es El Llamado De Moisés Ese Es Un Relato Más Adelante No Se Si En El Capítulo 4 O En el 5 No Recuerdo En Este Momento Tendría Que Leerlo Pero Ahí Aparece Otro Llamado De Moisés Cuando Lleguemos A lo mejor Se lo Menciono Usted Tiene Dos Versiones Del Llamamiento De Moisés Eso Puede Llevar A una Persona A decir Bueno No se Sabe Cuál Es Cuál Fue El Verdadero Llamado De Moisés O No Se Sabe Si El Tal Monte Se Llamaba O Se Llamaba Sinaí Ya Que Mencioné Sinaí Quiero Decirle Que Sarsa Sarsa En Hebreo Se Pronuncia Senej Senej Y Sinaí En Hebreo Se Pronuncia Sinaí Pero Note La Relación Senej Sinaí Senej Sinaí Se Parecen ¿Verdad? Entonces Cree Que El Monte Adquirió El Nombre De Sinaí Por El Hecho De La Sarsa Bueno Pero Ese Solo Era Un Detallito Pero Le Decía Entonces No Se Sabe Si Se Llamaba O Sinaí O Si Quedaba En Cuál De Los Tres Lugares Que Éxodo Lo Ubica Ese Es Un Poquito Más Complicado Hermano De De Poder Verlo No Que Éxodo Da Tres Ubicaciones Geográficas Del Monte De Dios Porque Uno Tiene Que Seguir El Relato Y La Ruta Que Va Siguiendo Israel Entonces Sucede Que Siguiendo El Relato Hay Tres Ubicaciones Diferentes Para El Monte De Dios Entonces Si uno Se Pregunta Entonces La Biblia Uno No Está Seguro De Nada Porque Estaba Ya Aquí O Más Allá Donde Estaba Se Llamaba Orego O Se Llamaba Sinaí Y El Suegro De Moisés ¿Cómo Se Llamaba Se Llamaba Reuel Getro O Job O No Me Diga Que Tres Suegros Tenía El Pobre Hombre ¿Cómo Uno Se Acerca A Eso Por La Fe Por La Fe Simplemente Yo Creo Que Esta Es La Palabra De Dios Y Cuando Yo Comprendo Que Hay Cuatro Redacciones Acá Yo No Dudo De La Palabra Al Contrario Más Me Llama La Atención Amar Y Digo Que Maravilla La Biblia Es Más Maravillosa De Lo Que Había Imaginado Es Más Tiene Más Riqueza De La Que Uno Comúnmente Puede Ver Porque Nos Acercamos Por La Fe Porque El Señor Dice Hasta Ahí Un Momento Quieto No Te Acérquen Más Pero Ahí Donde Ya Llegaste Quítate Las Sandalias Sumérgete En La Bendición Lo Que Dios Nos Permite Conocer Hermano Disfrútenlo Llénese Gócese Disfrute Lo Que El Señor Le Da Pero No Trate De Indagar Cosas Que Pueden Ser Interesantes O Curiosas Pero No Útiles Porque Si Fuera Útil Dios Lo Hubiera Revelado Le Pongo Un Ejemplo La Biblia Dice Que Nosotros Hemos Sido Elegidos Por Dios Para Salvación Pero La Biblia Nunca Dice Cuál Fue El Criterio Que Dios Utilizó Para Elegirnos Usted Se Puede Poner A Filosofar Un Día No Porque Eso Ya No Sería Hacer Teología Eso Sería Filosofar Y Poderse Decir Bueno Yo Voy A Hallar La Respuesta ¿Por qué Dios Me Eligió A mí? Eso Dios No Lo Ha Revelado Cualquier Cosa Que Diga Ser Un Invento Igual Que Aquellos Hermanos Que Andan Queriendo La Fecha De Cuando El Señor Va Venir Cuando El Señor Dice Nadie Sabe Ni El Día Ni La Hora Pero como Siempre Hay gente Que Pretende Ser Más Viva Dice Mire Pero Ahí Dice Nadie Sabe El Día Ni La Hora Pero Uno Puede Saber La Semana El Mes Y El Año Se ponen A Querer Averiguar Cuando Dios Ha Dicho Hasta Ahí Solo Sepan Que Él Vendrá Sin Aviso Estén Listos Velando Porque Él Viene Pronto Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Sepamos Pero Si Yo Me Quiero Acercar A La Zarza De La Venida De Jesús Para Averiguar El Día Y Voy A Comenzar A Hacer Cálculos Y A Contar Años Y A Decir Ah En el 2012 Viene el Señor Entonces Ya Llegué A un Lugar Donde Dios Ha Dicho No 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 Es Así Y Como Le Digo Y También Es Inútil Es Inútil La Utilidad Está En Que No Sepamos Cuando Va A Venir Pero Si Lo Sabemos Echamos A Perder El Beneficio De No Saber En Lugar De Ganar Perdemos Aparte Que Nadie Lo Va A Saber Porque Dios No Lo Ha Revelado No Nos Metamos Hermanos En Cosas Que Dios No Nos Ha Querido Revelar Pero Lo Que Si Nos Ha Revelado Com Com Enterito Quitémonos Nuestras Sandalias Y Camine Sienta En Sus Pies Como Es Lo Santo Como Es Estar Envuelto En La Presencia Del Señor Como Es Estar Ante La Zarsa Arriente Pero A Cierta Distancia Pero Está Así Son Las Cosas De Dios Versículo 6 Para Terminar Yo Soy El Dios De Tu Padre Soy El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Fíjese Regla Número Uno Para Entender La Biblia Leamos Bien Porque Muchos Cuando Leen El Versículo 6 Leen Así Yo Soy El Dios De Tus Padres Pero Dice Así Yo Soy El Dios De Tus Padres Así Dice No Fíjese Bien Por Eso Le Digo Regla Número Uno Para Entender La Biblia Le Amo Bien Dice Yo Soy El Dios De Tu Padre ¿Cuál Padre? El El Papá De Moisés Le Dice Soy El Dios De Tu Padre Aquel En quien Creyó Tu Papá El Papá De Moisés Como Como Mamá Era Gente Que Creía En Dios Pero Luego Viene Dios Y Conecta Con Los Antecesores Y Dice Soy El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Después De Esta Vez Ahí Si Todas Las Veces Él Dirá Yo Soy El Dios De Tus Padres Abraham Isaac Jacob Pero Allí No Está Diciendo Eso De Tu Padre Le Está Conectando A Moisés Lo Cual Significa Que De Niño Moisés Recibió La Fe De Parte De Su Papá Era Un Niño Ya No Estudiamos Eso Cuando Le Está Diciendo Soy El De Tu Padre Le Está Diciendo Yo Soy Aquel De Quien Te Habló Tu Papá Cuando Eras Un Niño Cuando Estabas Pequeño Recuerde Que Dijimos Que Más O Menos Como Los Cinco Más O Menos Cinco Años De Edad Es Cuando Moisés Es Entregado A La Hija De Faraón Para Iniciar Su Educación Egipcia Esos Primeros Años De La Vida Fueron Determinantes Hoy Moisés Tiene 80 Años Ya Pero Le Te Acuerdas De Lo Que Tu Papá Te Decía Que Te Hablaba De Un Dios Ese Soy Yo Soy El Dios De Tu Padre Y Le Dice Además Soy El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob 430 Años Habían Pasado Pero Dios No Se Olvidó De Su Pacto Dios No Es Como Nosotros Que Usted Va Mire Présteme 10 Dólares Y Le Voy A Pagar La Otra Semana Y Llegué La Otra Semana Y No Pagó Y Pasaron Tres Meses Ocho Meses Pasaron Ya Y Usted Dice Ya No Hice De Acordar El Hermano Usted Se Olvida Igual Dios Podría Haber Dicho Jacob Ese Se Murió Hace 430 Años Mejor Ya Ni Polvo Queda De Eso Ya No Se Diga De Abraham Y De Isaac Habían Muerto Ante Pero Dice Yo Soy El Dios de Ellos Porque Dios Es Fiel Y Como El Señor Jesús Lo Diría Citando Este Pasaje Se Recuerda Cuando Le Llegaron A Decir La Historia Aquella De Una Mujer Que Se Casaba Con El Hombre El Hombre Se Moría La Tomaba El Hermano Se Moría La Tomaba El Tercero Se Moría La Tomaba El Cuarto Se Moría Total Que Se Morían Los Siete Y Por último Se Moría La Mujer También Señor Cuando Sea La Resurrección De Quién Va Ser La Esposa Porque Los Siete Hermanos La Tuvieron Por Mujer Según Hay Un Gran Problema Que Le Habían Puesto Al Señor Y El Señor Dijo Ignorantes Se Equivocan Ignorando El Poder De Dios Y Les Dijo Porque Ellos No Creían En La Resurrección Eran Los Saduceos En La Resurrección No Se Casarán Ni Se Eran En Casamiento Serán Como Los Ángeles Y Para Que Ya No Sean Más Ignorantes Y Vean Que Hay Resurrección Cuando Dios Le Habló A Moisés Dios No Le Dijo A Moisés Mira Yo Soy El Dios De Tu Papá Y Fui Hace Siglos El Dios De Abraham De Isaac Y De Jacob Tú Ya No Te Acuerdas Moisés Ni Los Conociste Ni Habías nacido Pero Yo fui Dios De Ellos También No Le Dice Fui Le Dice Soy Soy Porque Seguía Siendo El Dios De Abraham El Dios De Jacob El Dios De Isaac Después De 430 Años Dijo El Señor Porque Delante Del Señor Todos Viven Abraham Había Muerto Isaac Y Jacob También 430 Años El Que Menos Pero Vivían Delante Del Señor En La Presencia De Él Por eso Dios No Dijo Yo Fui Yo Soy Y Aquí Están Del Otro Lado De La Pared Esta Pared Que Laman Muerta Muerte Pero Del Otro Lado Ahí Están Y Me Están Viendo Porque Para Dios No Hay Diferencia Entre Vida Y Muerte Nosotros Estamos De Este Lado De La Vida Y esa Pared Muerte No Nos Deja Ver Lo Que Hay Del Otro Lado Pero Dios Ve Allá Y Ve Acá Y Le Dice Moisés Que Está Del Lado De Los Vivos Yo Soy El Dios De Este De Abraham De Isaac De Jacob Que Está Acá Están Conmigo Están En Mi presencia Soy Dios de ellos Seguramente El Papá De Moisés Ya Había Muerto También Acá Pero También Le Dice Soy El Dios De Tu Padre La Mejor Herencia Que Le Podemos Dejar A Nuestros Hijos Es La Fe Porque Un Día Hermano Y Hermana Nos Vamos A Morir Si Es Que El Señor No Viene Antes Si No Viene Antes De Seguro Hermano Que Nos Morimos No Dude Eso Dentro De Cien Ay Ninguno Nosotros Vamos A Estar Aquí Le Aseguro Pero Entonces Dios Podrá Decirle Te Acuerdas Cuando Tu Papá Cuando Tu Mamá Te Hablaba De La Iglesia Y Que Había Un Dios Ese Soy Yo Eso Es Lo Que Dios Está Haciendo Ahora Con Moisés Y Dice Al Oír Esto Moisés Se Cubrió El Rostro Pues Tuvo Miedo De Mirar A Dios Él Entendió Que Ese Era El Dios Del Cual Su Papá Le Hablado Tanto Se Cubre El Rostro Porque Dice Tiene Temor De Ver A Dios Porque La Gente No Se Imagina Lo Que Ver A Dios Hay Gente Que Dice Ay Señor Yo Quisiera Verte Aunque sea Un Colocho Si Lo Viera Se Muere Mi Hermano Moisés Ocultó Su Rostro Elías Ocultó Su Rostro Y Los Que Lo Vieron Como Ezequiel Como Daniel Como Juan Caían Muertos Delante De Él Desmayados Y El Señor Tenía Que Levantarlos A Ezequiel Hijo Hijo De Hombre Ponte En Pie Tenía Que Reanimarlos Porque Moisés Ahora Comprende Quien Es El Que Está Delante De Él Quiere Dios Hermanos Que Nosotros Podamos También Comprenderlo Si hay Aquí Personas Que No Han Creído En Jesús Hoy Puede Venir A Él Y Encontrarse Con El Dios Que Vive Por Los Siglos De Los Siglos Porque Este Dios Que Se Apareció a Moisés Hace Miles De Años Es El Dios Que Está Hoy Quería En Ese Momento Amén Vamos A orar Vamos A cerrar Nuestros Ojos Quiero Hacer Una Invitación Para Aquellos Amigos O Amigas Que Todavía No Han Recibido Al Señor Jesús Como Salvador Si Ese Es Su Caso Yo Quiero Invitarle Para Que Usted No Deje Pasar Esta Oportunidad Y Pueda Recibir Al Hijo De Dios A Usted Que Nos Ve Por Televisión Le Invito Para Que No Desaproveche La Oportunidad Reciba Jesús Únase Con Nosotros En Oración Padre Te Damos Las Gracias Por Estas Personas Que Están Acá Al Frente Que Vienen Señor Con Hambre Y Sed De Conocerte Ahora Yo Te Pido Que Les Perdone Haz Lo Mismo Señor Con Los Televidentes Con Los Ollentes De La Radio Sálvales Perdónales Señor Queremos También Nosotros Llegar Al Lugar Santo Poder Encontrarnos Contigo Sabemos Señor Que Tú Tú Eres Infinito Y No Conoceremos Todo De Ti Pero Lo Que Podamos Conocer Ayúdanos Padre Para Que Lo Hagamos Con Temor Y Temblor Sabiendo Que Es La Sabiduría Que Da Vida Eterna Y Ayúdanos A Todos Tus Hijos Para Que Nos Sumerjamos Y Vivamos Siempre En La Plenitud De Tu Gloria Y Tu Santidad Gracias Señor Porque Tú Nos Invitas A Quitarnos Las Sandalias La Sangre De Tu Hijo Quitó La Barrera Quitó Las Sandalias De Nuestros Pies Y Ahora Tenemos Contacto Directo Contigo Dios De Gloria Y De Santidad Por Jesús Nuestro Señor Lo Pedimos Amén